Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia Que esperabais muchos de vosotros Antes que nada en el primer enlace En la descripción o en los comentarios tenéis El vídeo, un vídeo que quiero que apoyéis de verdad Ir todos, apoyarlo Todos los que miréis este vídeo Ir y entrar, apoyad de verdad Y atentos todos, Dying Light 2 Nuevos detalles Nos muestran el arte conceptual Y detallan los nuevos tipos de zombies Zombies que podrán evolucionar Y es que por fin se han dado Detalles acerca de los zombies a los que Tendremos enfrente El portal GamesRadar Plus El que recoge la información que ha dejado El diseñador jefe del juego Taimon Smetala Quien ha dado detalles acerca de los Nuevos tipos de zombies Que podremos encontrar en este nuevo videojuego Situado 15 años después de la obra Original Tenemos todo un ciclo de infectados en el juego Los infectados empiezan como víricos Que es alguien que ha sido mordido E infectado recientemente Así que aún muestran restos de humanidad Y en ese punto son muchos más rápidos Muchos más peligrosos Y evitan el sol a toda costa Pero tras un tiempo en ese estado Se transforman en lo que se llaman Mordedores Que son los zombies tradicionales Seres lentos Que si pueden Intentarán agarrarte Para infectarte O comerte Pero el sol Sigue siendo Peligroso para ellos Y no son tan rápidos Ni ágiles como los víricos Y si los mordedores Permanecen al sol Durante mucho tiempo O bajo una luz De ultravioleta Como ya sabéis Se convierten en degenerados Zombies venidos a menos Que son muy débiles Con piezas de carnes Que se les caen Así que no son realmente peligrosos Pero aún así Habrá que mantenerse alerta Porque Dying Light 2 Es un juego Perdón Sistémico Muchas cosas O muchas cosas Van a ocurrir de la nada Y por supuesto Habrá un camino evolutivo Diferente para los infectados En el que se transforman en volátiles Que son los depredadores externos nocturnos Los más peligrosos Si los ves Simplemente corre No hay nada que hacer Contra estos tipos Porque simplemente te matarán Perdón Con todo ello Parece que los peligros En Dying Light 2 Estarán en cada esquina Y habrá que hacer Frente a los zombies Va a ser muy difícil Y complicado Recordad Que el videojuego Aún no cuenta Con fecha de lanzamiento Pero su llegada al mercado Se espera Para algún punto De 2019 Con versiones De PC PS4 Y WAN Muchas gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir A que este canal Siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Dispondréis de ventajas 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 Gracias por ver el video.